Buenos días, viva Cristo Rey. Hoy 28 de febrero, último día del mes. Seguimos agradeciendo a Dios todo lo que nos da, su amor, su infinita gracia, su infinita misericordia. Gracias por un nuevo día. También seguimos ofreciendo esas tres aves marías por la gracia de la fe, la esperanza, la pureza, la caridad, la castidad y la modesta en el vestir. Bien, agradecemos también todo lo que nos da y le ofrecemos también en reparación a todos los ultrajes, agravios, sacrilegios, blasfemias, ofensas que se hacen a diario al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María y que se hacen contra la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, contra la tradición que solamente viene de por más de dos mil años en la sucesión apostólica. Pedimos para que todos, tantos sacerdotes, obispos, cardenales hasta el mismo Papa, se conviertan y defiendan la tradición, el magisterio, credo, mandamientos, sacramentos, la única verdad que fue dada por la sucesión apostólica. Pedimos por la salvación de su alma, la conversión del alma del Papa y de todos los sacerdotes, obispos, cardenales que están infiltrados en la Iglesia, que están haciendo daño a la Santa Madre Iglesia. Pedimos por su conversión y también ofrecemos para que Dios le siga dando la gracia de la fe, la perseverancia a esos buenos sacerdotes que están por la salvación de las almas, de sus iglesias y están defendiendo la tradición, la única verdadera Iglesia Católica Apostólica Apostólica Romana, para que en todos los lugares del mundo se abra más misas tradicionales, que es la única fe. Y por la conversión de nuestros propios amigos, familiares, conocidos y por conocer, por la santidad de ellos y de nosotros, por la santidad de nuestros hijos, para que los santos nos ayuden a interceder por la unión de las familias, por la unión de la Iglesia, por la santidad de nuestros propios hijos. Amén. 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 Amén.